Este vídeo forma parte de una serie de vídeos que muestran la ejecución de diversas maniobras de fisioterapia siguiendo las bases del concepto BOVAT. En él se muestra cómo facilitar el cambio del postural set de decúbito supino al postural set de decúbito lateral sobre el hemicuerpo no parético. Los objetivos de esta maniobra son facilitar la inervación recíproca entre hemicuerpos y la disociación de cintura escapular y pélvica, facilitar la autonomía de la persona al realizar los cambios posturales y facilitar la activación de la musculatura clave del miembro inferior parético para lograr la bipedestación y la marcha. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución de todas las maniobras basadas en el concepto BOVAT cabe destacar que la fisioterapeuta debe facilitar el máximo movimiento activo de la persona con afectación neurológica. También debe realizar la presa de las extremidades integrando la mano y el pie paréticos en posición funcional. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución específica de esta maniobra cabe destacar que la el fisioterapeuta debe facilitar el movimiento de giro de tronco desde la escápula para proteger el hombro más afectado. Es importante recordar que nunca se debe traccionar del miembro superior parético. Esto supondría una manipulación iatrogénica ya que podría derivar en un hombro doloroso persistente. A continuación se muestra la ejecución de la maniobra en una persona con hemiparesia izquierda tras ictus hemorrágico. Mamen ahora lo que vamos a hacer es cambiar desde esta posición en la que estás giraremos hacia tu lado derecho. Lo primero, quitamos las almohadas y todo el material que nos pueda molestar. Ahora vamos a cruzar los dedos y así este brazo está controlado y vamos a girar el tronco primero. Yo ahora te voy a dar la dirección. Ven hacia aquí, gira solo el tronco. Muy bien. Vamos ahora a pasar la pierna, llévala hacia adelante. Perfecto. La dejamos aquí. Bien. Esta pierna estírala del todo. Muy bien. Vamos ahora a descruzar los dedos. Eso es. Y si puedes, lleva esta mano donde tú quieras para estar cómoda. Muy bien. Sube la cabeza. Vamos a estar aquí unas cuantas horitas. Entonces, que estés cómoda. Y desde aquí vamos a llevar el brazo. Súbelo un poquito arriba. Mantén ahí. Vale. Y vamos a ver si colocamos la almohada. Eso es. Estira el codo y ven hacia adelante. Vale. Ahora vamos a llevar el peso hacia adelante. Estira el codo. Bien. Ahí. Si podemos, abrimos la mano. Vale. Yo te ayudo. Acompáñame un poquito. Intenta abrirla ahí. Eso es. Vale. Perfecto. Aquí en esta posición nos quedaríamos tres o cuatro horitas y luego volveríamos otra vez boca arriba. Vale. Pues ahora, mamen, vamos a entrecruzar tus dedos. Vale. Quita esto que nos molesta. Y vamos a entrecruzar los dedos. Vale. Estabiliza ahí. Eso es. Sujeta tu mano. Muy bien. Y relaja, relaja aquí. Ahora vamos a llevar primero esta pierna hacia atrás. Llévala para atrás. Bien. Y ahora vamos con los brazos. Eso es. Bájalos. Vamos a colocar esta almohada. Perfecto. Vamos para allá. Ahora lo que hacemos es descruzar los dedos. Eso es. Llevamos aquí el brazo. Muy bien. Dobla tu pierna. Dobla la otra. Vale. Arriba el culete. Alinea la pelvis. Muy bien. Estira una pierna. Estira esta. Vale. Y ahora colocaríamos la toalla para alinear. Colocamos aquí. Nos vamos aquí con el pie. Vale. Y dejaríamos también la mano, si podemos, abierta. Vale. En la medida de lo posible. Vale. Vale. Y ya estaríamos. A continuación, se muestra la bibliografía consultada. Antes de finalizar, indicar que las características funcionales de la modelo pueden no estar alineadas con los objetivos de la maniobra mostrada. Estos se detallan al inicio del vídeo. La idoneidad de la maniobra para una determinada persona dependerá de que ésta necesite conseguir dichos objetivos terapéuticos. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible la realización de este vídeo.